¡Saleo! ¡Tenés, por favor! ¡Tenés, por favor! ¡Siete más tres! ¡Suave! ¡De menos a más! ¿Tú hubieras llegado después? Sí. Avisa Pehuevas, me hace pelea por la hueva. ¡Cincuenta y dos! Me voy a matar con vos cualquier día. Y te voy a llamar para que me defiendas. ¡Ay, quince! ¿Ese es Marcos González? ¡Cuarenta y cuatro por tres! ¡Sí! ¡Mucho!